Para ganar los 20 dólares lo primero que debemos hacer es irnos al enlace en la descripción. Una vez nos cargue le damos en donde dice registrar o registrar en español. En esta parte que dice offline les saldrá un nombre diferente. Aquí colocamos nuestro correo. Aquí nuestra contraseña. Aquí nuestro nombre de usuario. Y pasamos el captcha. A mi me pide seleccionar palmeras, las marcamos y le damos en verificar. Ahora le damos en registrar. La página nos redireccionará rápidamente a nuestro perfil. Este es el mío. Como pueden ver aquí nos salen reflejados los 20 dólares, en donde dice bonus balance. Algunos dirán, ¿y ahora qué? No podemos retirar y depositar no es opción. Así que lo que haremos será lo siguiente. Nos vamos a donde dice robot activation. Una vez aquí seleccionamos el plan que querramos. Este es el robot bitcoin. Este robot trabaja 3 horas al día con una ganancia entre 0,5 y 1 por ciento, si le inviertes entre 5 y 200 dólares. Trabaja 18 horas con una ganancia de 2 a 3 por ciento, si le inviertes entre 1,500 y 3,000 dólares. Aquí elegimos el método de pago, saldo de depósito, no elijan este porque no hay dinero. Le damos en donde dice bonus balance y en donde dice amount, seleccionamos el monto que querramos. Si le ponemos 20 el margen de ganancia cada 24 horas es de 10 a 20 centavos. Es de 70 centavos a 1 dólar cada 7 días. Y la ganancia cada 60 días es de 6 a 12 dólares. En el monto pueden colocarle 1, 2, 3, 5, 10 o 15. Yo les recomiendo 20, el mío lo pondré en el plan de Ethereum. Ahora le damos en activate robot now. Ahora nos dirá este mensaje. Sus robots han sido activados satisfactoriamente, para comprobar nos vamos a donde dice my robots. Nos dará el ID de la operación, el tiempo en el que trabajará, el plan que seleccionamos, el monto y el margen de ganancia del robot. Nos vamos a donde dice dashboard. Y nos saldrá este mensaje que dice, queridos participantes, la promoción continuará por otra semana. En honor al trabajo de 65 días del own robot, estamos regalando 20 dólares de saldo de bono a todos los nuevos miembros que se registren antes del 20 de julio. Los fondos pueden ser usados para invertir en robots, generar ganancias y fondos retirables. La promoción invita a un amigo y obtén un extra, más 10 centavos por cada compañero al saldo de bono es válido también para la promoción. Ahora nos vamos a donde dice profile y a donde dice wallets. Aquí nos dice billeteras de retiro, aquí puedes rellenar tus billeteras para retiro de fondos. Como ven nos salen billeteras de bitcoin, ethereum, litecoin, dash, zcash, bitcoin cash, dogecoin, ripple, y payer. Que es como paypal. En mi próximo video les enseñaré como añadir las billeteras y retirar nuestros fondos. Hasta la próxima. Chau.